Yo no puedo dejar de mirarte como si estuvieras en el cielo, es que... Y esos señores de rojo de antes. ¿Dónde? ¿Cuánta gente? Buenas. ¿Cómo están? ¿Dónde andaban? Eh... Porque llegó todo el mundo, de repente. Me entiendo que vaya. Ah, muy bien. ¿Cómo estás, Henry? Muy bien, muy bien. Venimos de una experiencia muy profunda. Una experiencia profunda. Sí. Espiritual. Oh, caray. Es que se va a ser el viento. Es que se va a ser el viento. Es que se va a ser el viento. Oh, no sé. Uf, se me ha tensado un poco la pierna. Las plantitas. Estas, las plantitas. Las plantitas. Y puede ser mi puro también. ¿Y tu suéter? Eh... Está sucio. Ah, menos mal que si lavas tu suéter, ¿cómo no te lavas a ti? Sí. Eh... Es que hoy no me toca. Es cada jueves. Ah, bueno, mañana ya te tocarán. Qué bonita la música. ¿Y este muchacho? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Madison! En... 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 En Mison. Que me quedo escuchando como... ¿De dónde será la música? Sí. Sí. Parezco... Parezco Tom Sawyer. y lo que hay de comer gratis y va a hacer lo mejor de las puñaladas van duro la cabuche donde está señalada tengo este pollo de mole sopa de maíz sopa de pescado estofado de costilla de verde de verde salchichas también tengo salchichas por ustedes yo puedo mal y mamá como que papá si es de mi hija también a tu padre también si usted está confundido imagínese yo se tiene que casar en tres días ahorita hacemos contrato para la comida y hablaremos conmigo o sea si es de verdad si la adoptaron que si que si a ver adóptenme a mí si lo van a mantener también hoy me he despertado hoy me despertado y lo primero que escucho cuando los vemos es mamá papá y yo creo que yo en plan que loco como ellos en plan como como y quien es el papá el hada adivine adam no es como que es tarde adam es el papá del día el auto se conoce que si ay ese señor tan loco ya no se que idea este ya es más cabuche ya no le des de esos hongos que salen en tu popó pues es que le entra todo no ya no voy a poner esas cosas feas ya no oye jerry no 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 me he traído mi encarguito no 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 está un poco complicado no sé si me entiendes no te preocupes no te preocupes no pasa nada pero dentro de poco dentro de poco gracias que le sirvo caballeros que van a querer un cafecito pues yo un café porque te digo un día largo un cafecito pues yo voy al mole voy al mole ahí te va con su cafecito cafecito hoy no no va a querer y no lo va a querer no va a querer como la es vea no hoy despertamos a romántico con el nivel de los que tenemos que estar romántica también sí 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 se respira el amor entonces ¿Entonces te dieron tres días, Henry? Me dieron tres días, sí. ¿Y por qué conseguí tres días? ¿Por qué vas a hacer en tres días, hijo? En tres días uno no organiza ni una comida. En tres días matarme a trabajar porque tenía una cosa ya pensada, pero en tres días no sé yo si me va a dar tiempo. Bueno, habla con nada, mijo. ¿Cómo que es que hable yo con él y le digo, oye, espérame, no puede ser así como para tres días? A ver, lo que pasa es que el señor Adam me pilló por banda, ¿vale? Antes, y me preguntó en plan cuáles son tus intenciones, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, pues a ver, que yo sí que me quiero casar con Bia, ¿sabes? Al final... Eres divina. Ah, uy. Esa, no hay más calerdas. Trabaja. ¿Dónde está? Ah, es que... Es que... Bia, eres consciente de que estás gritando mucho, ¿verdad? Oh, oh. ¿He dicho algo malo? Creo que yo sé, yo tengo lo que necesitas, mejor. ¿Puérame tantito? Sí, sí. Divina. Wow. Pero... Cierre, Pepi. ¿Qué? Me lo compré esta mañana, ¿vale? Te lo dije. Está guapísima. Está lista para tres días. Está guapísima, mi hija. Ay, yo creo que no van a ser tres días, ¿eh? Yo creo que va a ser menos. Pero mira, se va preparado y todo. Y esta música, Chilo, me tienes enamorada. No, 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 yo no. Es que me la trajo un señor de San Tenis. Ahora vuelvo. No sé qué es esto que acaba de entrar. ¡Ay! Hola. Hola. Te queda genial. Ay, gracias. Gracias por probar algo más, no sé, femenino. Venga. ¡Guau! Perdón. A ver. ¿Qué? Está de al lado, eh. Sí, sí. Pásenle, pásenle. Ya estoy de vuelta. bueno entonces llama señorita que va a querer de platillo principal para su boda escúcheme si yo no me lo creí imagínese tenemos tanta kiwi tanta chocolate a ver tu papá es muy peliculero y él ha visto las películas que se retan no sino muy peliculero una cosa película hablamos con él más o menos ya pensamos yo tenía un margen más o menos así bien viendo cómo están los días puesto que nos despertamos fia y yo exactamente al mismo horario no sé si me entiendes pues se me complica el ahorrar de forma discreta no sé si me entiendes claro tú puedes mi hijo tú puedes venir y decirme aquí está lo que le debía y yo lo guardo mi hijo y te lo doy después cuando ya lo necesites pues el caso el caso está que estoy aprovechando los tiempos en los que día se desinhibe un poco para ahorrar para ahorrar mucho dinero porque teníamos algo en dos semanas tres hacerlo bueno pues no sé si te dé el tiempo ahora pero no yo consigo mucho conseguimos el tiempo mejor tú tranquilo bueno si no consiguen el tiempo al menos el 90% de las cosas que necesitaba una la tiene fin otra que es el barco que es como un melópolis esto tiene una explicación que ya se lo contaré pero bueno el caso es que a adam le gusta ese pelo no me lo deja arreglar y me veo como muy mal ¿no? no, cámbiate ese pelo mejor ¿qué opinan? ¿qué opinan señores? como estabas antes estabas muy guapa tú y yo no sé por qué te cambiaste me pareces el hijo de Adam a verte me asustas un poco como me mira además estás fatigado es que estoy un poco indispuesto ¿qué te pasa? ¿qué tienes? después de la travesía que hemos tenido hoy me siento un poco como chamuscado ¿pero necesitas un poco de jarabe o algo? quizás es muy posible ¿te sientes mareado? déjame que te examine un momento siéntate aquí si, si ¿aquí sirve? si bueno pues ya que estoy vale a ver buenas señores la moda se cancela hasta nuevo aviso yo creo que ya se puedes encontrar mejor ¿no crees? la boda se cancela hasta nuevo aviso ¿no te sientes como mejor? es que me había dado me había dado y me ha hecho entrar en razón me había dado un bajo en la pita yo de hombre a hombre o sea que la novia se ha cancelado la boda hasta nuevo aviso he llegado a un acuerdo con mi hija y que sea ella la que me diga cuando esté preparada escúchame que me has hecho un favorazo que necesito tres semanas no te preocupes ahora mismo te quiero muchísimo no, 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 no no tiene nada que ver con ojalá esto no lo escuche Lady Zephyr no, 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 no ya va, ya va mi hija no mi hija está completamente enamorada igual que él de ella pero yo no quiero ser el que los obligue que me vea como un vil padre a obligar a su hija ojalá esto no lo escuche Lady Zephyr que escuche lo que quiera Lady Zephyr yo solamente digo lo que siento un corazón de padre entonces yo lo que digo es cuando esté preparada mi hija será cuando el caballero aquí muy bien gracias por entrar en razón preparado será son libres una cosa la lombriz en la tierra Henry hasta el día de la boda no, tranquilo ya me encargo yo perfecto pues nada pues continúe muy bien que bueno me da gusto que haya entrado en razón señor Adam que no nos presione si es que bueno con la cabeza caliente uno toma decisión de la apresurada buenas tardes buenas buenas ¿cómo estás? bueno hija ¿estás feliz ya? la papá es estar feliz oye ¿habéis visto a Madison por aquí? sí está dentro creo creo que estaba Henry 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 ¿puedes venir? sí, sí, sí no te preocupes acompáñame me quiero decir algo muy seriamente y lo lloraba mira no te dejes influenciar por nada él a veces es así muy impulsivo pero claro me había amenazado encañonándome con dos revolveres ¿sabes lo que te quiero decir? yo estoy viendo cómo estás tú te ves estás como moviéndote de un lado del otro mira mijo tómate esto pero no le digas a nadie yo callazo hazme caso yo mientras que me eche me ayude a estar un poco mejor esto sí que me va a ayudar mijo yo sé que tú eras charis mijo pero no le digas a nadie es por tu bien mijo te va a tranquilizar lo fui lo fui pero ya no recuerda ah bueno pero mijo no le digas a nadie porque yo aquí no tengo estas cosas mijo yo nada más las tengo para cosas especiales sí, sí no te preocupes que lo entiendo perfectamente tómate este vasito mijo te vas a relajar y con eso ya no vas a sentir esos nervios que traes que te maras para un lado y que para otro sí, sí, sí sí, al final es eso ha sido un día curioso cuanto menos sí o lo que escucho llegó todo el mundo muy prendidos muy como muy emocionados vamos para afuera ya te lo tomaste mijo en efecto te dejo el vaso por ahí sí, aquí ponmelo aquí en el estante sí vale ahí por un ladito mejor nada más que no agarres los panes sin la carnita vale aquí está esto mijo vamos porque si no tu señora va a sospechar sí 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 no 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 mis pies no se barren eh con mucha mucha gracias y le 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 Tengo una carne extra por ello. Sí, mejor, no te preocupes. Venga, justo. Espérate. ¿Cuánto hemos dicho? ¿310? Mi negocio, mi negocio. Tres, tres, tres. Espera. ¡Basta, mía! ¡Me estás quitándole al negocio! ¿Qué arte tiene para barrer mientras corre? ¡Dólela, que me quite el negocio! Pero... No, ya, ya, ya está, ¿ves? Ya se cansó. De preferir matar al mismo... ¡Uy, uy, uy! ¿Segura? No, no. Guarda, 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 guarda. Tú ganas, podemos compartir. Yo todo Blackwater y tú todo Danesburg. Al fin. ¡Oh! No me sirve. Perfecto. Oye, mija. Te escucho hasta la cocina, mija. Sí, sí. Eso es lo que le llevo diciendo yo... Oye, Henry. ¿Que yo qué? Vamos a ver si esta vez la moneda tiene razón en una cosa. A ver. Buenas. ¿Cómo estás, caballero? Bien, buenas. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, un placer. Creo que no lo conozco, mira. Nada, vas a tener bastante suerte ahí, colega. ¿Cuál es su nombre, caballero? ¿Mi nombre? Sí. A mí decime Charlie. ¿Charlie? Ah, mucho gusto. Charlie. Yo soy Don Chilo. ¿Parentemente? 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 Hola. Hola. ¿Qué le has dicho, compa, que entre en razón? Que es mejor que no presionar que ser demasiado rápido. Eh... Uy. Uy. Sí, es que a lo mejor es... Uy, eh... Hola. No es mío. Por eso no te ha mordido, que conste. No, ya, ya, ya. Sí, es bastante más manso que... Bueno. Hasta que ocurriese el día para que venciera. Sí, sí, es verdad. Ah, demasiado. Eh, pues... ¿Qué te iba a decir? ¿Te apetece...? ¿Va a hacer... No sé. ¿Ir a algún sitio? ¿Dar una vuelta? Eh, digo, eh... Claro. ¿Te apetece ir a algún sitio? No sé, no sé. A ver. Eh... ¿Estás bien? Te voy a poner un poco... Sí, es que... Es que me he quedado un poco... Un poco traspuesto. Pero... Estoy bien, ¿sabes? Yo creo que... Es que tengo un poquito ahí... Sí, sí, sí. Yo te entiendo. Sí, sí, sí. Yo te entiendo. Cuando ven, te vas a sentar...